Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club. Skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a abrir cajas de Skin Club, pero las skins no van a ser para mí, van a ser para streamers de CSGO. Les voy a decir que digan un número al azar, abrirán esa caja y la skin que toque se la donaré a su streaming. Porque como sabéis no puede enviar la skin por el trade lock, así que le voy a enviar la donación. Va a ser un vídeo súper interesante y tengo muchas ganas de ver si se llevan una skin de muchísimo dinero. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y antes de empezar a repartir esas skins, como siempre, os voy a decir cómo podéis depositar en Skin Club. Lo primero que tenéis que hacer es ir al enlace en la descripción, porque ese enlace os da un 15% extra a la hora de depositar, ¿vale? Y además, dependiendo de lo que depositéis, os van a dar un porcentaje extra. Por ejemplo, de 10 a 100 dólares sería ya un 17% y así hasta más de 500 dólares. Forma de depósito, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago y tarjeta. No depositéis con skins porque os da un valor menor y se trata de ganar dinero, así que siempre con G2AP o tarjeta, ¿vale? Dicho esto, vamos a repartir a 5 streamers, ¿vale? Voy a decir que digan un número del 1 al 5 en este primer caso. Aquí, del 1 al 10. Y aquí empieza ya lo gordo que es, del 1 al 6. Del 1 al 10 que van a ser estas. Y esta va a ser tochísima. Como le toque un skin de 200 dólares, ¡me voy a arruinar! Así que, chicos y chicas, vamos a por el primero de los streamers. Vamos a ver si tiene suerte. Y aquí tenemos chicos y chicas al primero, así que le voy a escribir ahora mismo que diga un número del 1 al 5. Eh, amigo, ¿votaron algo acá o no? ¿Votaron nada? Sinister. No, amigo, la reba. Ya le he escrito que diga un número del 1 al 5. A ver si se da cuenta. ¡Oh, Black! ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¡Pero digo el número del 1 al 5! ¡No se entera! ¡No se entera digo el número! Bueno, mañana jugamos contra Malvinas. Contra Furious. Así que mañana a las 10. ¿Puedes decirme un número del 1 al 5? Gracias. 5. ¡Oh! ¡El cuchillo! ¡De primeras! ¡Ay, Dios! Ahora me hiciste la inco y bueno. Chicos, abrimos la caja de cuchillos. Había cajas que valían mucho menos. Así que lo que le toque le voy a donar. No sé si quiero que toque algo bueno o algo malo. Vamos a ver. El M9 vale mucho. ¡Y el Bowie más! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Me voy a arruinar haciendo estas mierdas. Elegiste el número correcto. La primera en la boca. Argentina, sé que estáis teniendo problemas económicos. Así que esto sé que le va a servir un montón. Todo sea por vosotros. Vale. ¡Ahí lo tenemos! ¡No! ¡No, Black! ¡No! ¡Te amo, Black! Enhorabuena de... ¡Te amo! ¡Estás loco, amigo! Elegiste a ser puto cico. Si hubieras elegido el 1 hubiera sido 10 dólares. Gracias, Black. Muchísimas gracias. Te amo. Te amo. Muchísimas gracias, Black. Muchísimas gracias. En serio. Se agradece de corazón. ¡Uy! ¡Me ha regalado la suscripción! ¡El karma! Ariel Didi. ¡Te quiero, macho! ¡Vamos a por el siguiente! ¡A ver! Ahora es turno del segundo streamer. De hecho, he estado rando para un micrófono. A ver si podemos completar. No lo creo porque ahora tocan cajas que valen algo menos. Pero vamos a intentarlo. ¿Puedes decirme un número del 1 al 10? Vamos a ver si lo leo lo primero. Y lo segundo espero que elija el 9 o el 10 que son las cajas caras. Que si te puedo decir un número del 1 al 10. Sí. Y el 10. ¿3? ¡No! Aquí tenemos las cajas, la de la de ese legal. Pues ya puedes rezar, macho. ¡Ya puedes rezar! No le va a dar ni para el soporte del micro. Ojalá le toque el código rojo o algo así, tío. Vamos a ver qué le toca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! 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 ¡Esta página del demonio, loco! ¿Qué dices? ¡24 dólares al amigo! ¿Cómo coño se dona aquí? 24 con 20. Enhorabuena. Suertudo. ¡Tenemos la donación ya puesta! ¡Ahí lo tienes! Que le jodemos la ronda. ¡Hemos jodido la ronda! ¿Se ha quedado todo pillado? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque has abierto una puta caja y te ha tocado una legal que en mi puta vida hubiera pensado que habría valido tanto. Al menos, casi tiene dos tercios del micrófono. ¡Muchísimas felicidades! Vamos a por el siguiente. ¡Ya estamos con el tercero, chicos y chicas! Con el segundo hemos hecho la acción del día. Le hemos dado más de 20 euros. Vamos a ver. Creo que este también es latino. No sé de dónde. En mañanero, o sea, es latino. ¿Puedes decirme...? Hola, que espanolito. ¿Cómo andas, amigo? A ver. ¡De un número! Ojalá sea mi caja porque es la de youtubers. ¿Puedes decirme un número del 1 al 6? Sí, 6. ¡Venga, va! Vamos al lío. Número del 1 al 6. La caja del Tito Stacks. Veremos si Stacks te da algo que merezca la pena. Si te toca una mierda echarle la culpa a él. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te vas a llevar? ¡Ay, ay, ay! Bueno, la hiperbesia ni tan mal. He estado viendo la Scar. 33 dólares. Os juro por Dios que me voy a hacer pobre. ¿Hace tiempo he tratado un vídeo de estos? Es el día de repartir alegría. 33 con 41. Enhorabuena... ¡No! ¡Que le he donado un dólar sin querer! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Que le he donado 33 con 41! ¡Te agradezco mucho! ¡A ver! Espera, os explico. ¡Soy retrasado, tío! ¡Soy retrasado! ¡He puesto el dinero en el nombre! ¡Soy retrasado! ¡Me tienen que dar dinero de subvención! ¡Esta era la donación buena! ¡Mira, le doy un dólar de más por retrasado! ¡Esta era la buena, tío! ¡What the fuck! Esta era la donación buena. Dos puntos. ¡Ay, Dios! ¡Esa era la buena, coño! ¡Me acabas de hacer el mes! ¡Coño, pues me alegro mucho para cuando vaya el AGS! ¡Me acabas de hacer el mes! ¡Literal! ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡33 dólares, amigo! ¡Es un montón de plata! ¡Vamos, que como, viejo! Un abrazo muy fuerte. Y espero que te vaya bien y te conoja en Argentina. ¡Vamos por el siguiente! ¿Puedes decirme un número del 1 al 10? ¿Y está ahorrando para qué? Mejorar el stream. Pero no pongas el overlay. Vamos a ver. ¿Cómo pones el overlay encima de lo que se supone que tienen que hacer para donarte? Españolito, ¿puedes decirme un número del 1 al 10? Claro, bestia. El 7. El 7. Agárramela y vamos con la apertura de la caja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, la rainbow, tío! 2,49. Y ya como aquí se lleve algo tocho. ¡Alucino! Vamos con la cuarta. Quedaría una más aparte de esta. Alguno tendrá que palmar alguna vez. La decimator, dependiendo el estado. 4,49. Normalmente Black ayuda, es de los que ayuda a streamers pequeños a crecer. Sí, a ver. Te quería ayudar, pero si hubieras dicho el 10, que era la de la buena. No, probablemente no. ¡Qué lástima, pero bueno! Casi 5 dolaritos. Ojo, Black el Españolito se ha donado ahí 4,49. ¡Qué puto bestia! Fan de los Lakers, espero que este año sea el bueno para vosotros. Mil gracias, brother. Y vamos con el último, que también puede ser muy, muy tocho. Chat solo para seguidores. Este hasta me pide que le tenga que seguir. Bueno, pues nada, se le sigue. Atención que se viene. Uy, ¿qué le pasa a este? ¡Tengo que ser seguidor durante 10 minutos! Mira, te voy a esperar, porque a mí me jodería. No hacerlo. ¡Quita eso de los 10 minutos, cabrón! 10 minutos después. ¿Puedes decirme un número de 1 al 10, por favor? ¿Puedes decirme un número de 1 al 10? ¡Por favor! Espérame, primero que todo te voy a saludar, Black. Ah, bueno. ¡El primero! ¡El primero! Buenas tardes aquí en Chile. Sí, buenas tardes. ¡Oh, chileno! Primero que todo... El número de 10. Eh... El 7. El 7, agarra. Joder con el 7, macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es en serio? ¿Que de todas las cajas le tiene que tocar la más barata? Ah, no, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, no, vamos a ser legales. Vamos a ser legales. Era un número del 1 al 9. Le voy a dar otra oportunidad. Del 1 al 9. No digas el 7 que es muy malo. Perdona, me he equivocado. Del 1 al 9. No digas el 7 que es muy malo. El 7 no. El 4, porque el día 4 nació mi hija. Encima, padre, me encanta. El 4 nació su hija. 1, 2, 3... Vale, vale. Quería acabar de una buena manera. Por cierto, aquí la gente ganando dineraco, eh. Para que veáis que no soy el único. Bueno, yo estoy ganando una mierda. Se lo estoy dando 129 dólares de caja. Dinero que espero que invierta en su hija. Ay, no me... Uff. Bueno, a ver, good knife. 80 dólares. Es que he visto el M9 Tiger Tooth y digo, se me va a joder. Enhorabuena. Espero que lo gastes con la familia. ¿Vla, qué estás haciendo? Estás grabando un video. Estás grabando un video. ¿Pero cuándo le salta la donación? No sale la donación. Pierde pincidad esto. ¿Puedes revisar tu última donación? PayPal. PayPal. Me sudan las manos. Eso sí. Está vendiendo al equipo, eh. Es un 5 para 1, pero... Estás diciendo que estás picado. Amigo, me doy este. 80. Amigo. Voy a ver. Espérenme un segundo. Amigo. Ahí lo tenemos. Y espero que esté el mensaje, que es lo importante. Hostia, estás llorando. No me jodas. Hostia, esto... No te puedas a llorar. Eso digo yo, que juro que... No llores. Amigo, muchas gracias. Estoy gritando. Le mandamos el mensaje, que lo disfrute con la familia. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Esto me ayuda muchísimo con mi hija. Tengo una hija de tres meses. Mira, te la voy a mostrar. Tengo una hija de tres meses, que es ella. Preciosa. Tu nombre es Violeta. Pues nada, espero que le ayude muchísimo a Violeta. Amigo, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, te lo agradezco mucho. Qué feliz me hace estas cosas, chavales. Estoy en directo y Black me acaba de donar 75 dólares. ¿Qué querís que hago? Estoy gritando. Hola, Black. Estoy medio llorando y el otro a la Black. La madre que le parió, loco. Me ha dejado tocado la última donación, eh. Os lo juro. Me encanta ayudar a la gente. Joder, es que no sé cómo explicarlo. En plan que yo esto de donar ya sabéis que lo hago porque gracias a vosotros estoy donde estoy. Pero si además a la gente que le dono le ayuda tanto, me hace 50.000 veces más feliz. Con esta buena sensación, con este buen cuerpo, me despido. Cuchillo para sortear. Va a ser este Good Night de 80 dólares. Porque entender que en este vídeo ya me he gastado bastante. Pero este va a ser para vosotros. Como sabéis, en Skin Club podéis sacar las skins directamente. Y como veis, aquí aparece el contador y antes de 5 minutos vais a recibir la oferta con el cuchillo. De hecho, me han enviado un veces diciendo que no se te escape el cuchillito. Y aquí lo tenemos. Este de cambio parece sospechoso. Completo de cambio. Solo recibirás. ¿Y qué quieres que reciba? ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso de que me envíen un cuchillo! Pues nada chicos y chicas, tenéis el sorteo en la descripción. Aquí lo tenéis, está en mi inventario. Tenéis también todos los canales de la gente que ha aparecido en el vídeo en la descripción. Por si queréis apoyarles, por si queréis ver su contenido. Ahí también los tenéis. Muchísimas gracias a todos de corazón. Espero que te hayáis disfrutado tanto como yo este vídeo. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!